Tobi TV fue invitado a la gala Leuquimia Lymphoma Society En español, leucemia y linfoma Es importante para los que no hablamos inglés como yo ¿En serio? Gracias Adriana por decirlo en español ¿Dónde estaba? Ah si Estas celebridades de la televisión dijeron presente A este evento social Si quiero que todo el mundo entienda que yo estoy aquí hoy Apoyando esta causa tan bonita de una mujer que ya ha vivido Por este tramo del amargo de la enfermedad De las quimioterapias y de todo esto que Por lo que pasan estos guerreros Y bueno pues estoy aquí por ella Sabemos que el cáncer, en este caso el cáncer de la sangre Es una enfermedad que afecta a muchísimas personas Y el poder de ser presente y apoyar estas fundaciones tan importantes En este caso hoy es una subasta lo que se celebra Entonces esas subastas interesantes que vienen muchas personas que tienen poder Y que pueden ayudar a otros Eso es lo más interesante por supuesto Empecemos con Carlos Adian Reportero del tráfico en Telemundo 51 Miami Que madruga todos los días para informarte El muchacho si que es práctico al vestir Oye lo más interesante que tiene es un corbatín que no se desarma para nada Para nada Ni Adriana Lava lo puede desarmar No ya se, mire esto es un diseñador puertorriqueño El que lleva la marca como tal se llama Hexta Estuve en los billboards hace poco Y llevaba yo un diseño diferente que era esta parte nada más ¿Cómo se le dice? Pentágono ¿Qué? El pentágono solamente Entonces este es la cito ahora ¿Y por qué se le dice pentágono? Porque tiene ¿cuántos lados? Seis Uy, ¿qué? Seis, espérate No, no Pentágono es cinco lados No, pentágono es seis lados ¿Pentágono son seis lados o cinco lados? Cinco 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 lados Cinco lados, dijo seis lados Sí, no era muy buena geometría Con un vestido tipo Olivia de Popeye Pudimos hablar con Adriana Lava La actriz mexicana nos comenta que está empezando a escribir Estaría mal sacar un libro en el apogeo del mundo digital No tengo muchas ganas de hacer telenovelas, te lo cuento ¿Por qué? No, porque ya mi vida es una telenovela No, porque fíjate que yo estoy desde hace tiempo escribiendo Mis respetos a los escritores No me creo ninguna escritora Pero hay que escribir las ideas para materializar Para verlas, ¿no? Para leerlas ¿Todo esto lo que estás escribiendo es sobre tu vida? ¿Es autobiográfico? No, no, escribo de repente, sí tiene que ver con mi vida Porque todo tiene que ver con mi vida Pero por ejemplo, ahora que está tan de moda el stand-up Que hablan de stand-up Mi abuelo lo hacía hace 70 años Son los monólogos Estoy tratando de hacer monologuitos cortos Atréviendo a hacer uno a lo mejor ya más largo Escribí unas historias inspiradas en hechos reales Y a ver qué pasa con ellas Y bueno, he estado estos últimos dos años en eso Y bueno, si se da la oportunidad de hacer un buen personaje en una serie Sería maravilloso, me encantaría hacer película, por supuesto Otras estrellas que no están en la televisión por ahora Y optan por hacer otras cosas Es Giselle Blondet Quien nos comenta sobre su línea de joyas Estoy divirtiéndome bastante con todo lo que estoy haciendo ahorita Porque como siempre digo, cuando uno hace cosas para uno mismo Pues siempre eso tiene un encanto especial Y acabo de lanzar mi página de joyería G by Giselle Blondet Está disponible online Y la verdad es que me está yendo súper bien Hace pocos días que la lanzamos Pero es una locura, no duermo mucho Porque hay que estar pendiente de todos los detalles No es tan fácil como parece Pero me gusta, me gusta mucho ¿Por qué una joyería? ¿Por qué viste el lado de la joyería que podría ser bien solvente? A mí me encanta Como buena mujer siempre me gusta sentirme femenina, coqueta Y bueno, como puedes ver, siempre me encanta Y bueno, esta línea en realidad no es nueva Hace cuatro años, un poquito más, que la lancé en Walmart Puerto Rico Y gracias a Dios le fue muy bien Y así tengo línea de ropa de cama Tengo también ropa íntima Tengo accesorios de baño Pero estoy empezando ahora con los accesorios Porque mucha gente me los había pedido aquí en Estados Unidos Así que ahora pues ya está disponible Pongámonos serios aquí Solo un poco Ok, al conversar con la presentadora boricua Quien sí le atinó al ponerse este vestido negro No pudo evitar estar sentimental Con las personas que fallecieron por el cáncer Desgraciadamente en mi familia Pues hemos tenido varios casos de esta enfermedad tan triste Y recientemente, tanto como hace un año Se murió mi tía Mirna Como mi mamá Alguien demasiado cercana a mí A mi madre, imagínate No, siempre la extraño La quiero muchísimo Y me hace falta todos los días Ojalá estuviera conmigo Y añoro esos abrazos Esos regaños Me hace mucha falta Honestamente La razón principal por la que estoy aquí esta noche Es por ella Le he dedicado mi presencia Mi trabajo Mi apoyo a esta organización A ella que justamente cumple años en dos días Ya para terminar esta nota Hablamos con Elinita Nazario Muy agradecida por la invitación De venir a colaborar Y a cooperar con una causa Que nos compete a todos Porque esta es una enfermedad Que hay que seguir luchándola Que hay que seguir trayendo Al foro A los foros adecuados Para que se siga Atacando por todos Por todos los flancos Esta es una enfermedad Que a pesar de que Se han hecho un montón de adelantos Indudablemente Nos sigue dando candela La cantautora puertorriqueña Se dejó ver Con un collar Muy particular Elinita Lo primero que me llama la atención Es ese collar Que tienes varias cruces ¿Cuántas cruces hay? No sé Son muchísimas No me he puesto a contarlas ¿Pero significa algo Esas cruces? Bueno yo creo que Yo creo que No lo hice con ningún simbolismo Pero ahora que tú llamas la atención Me imagino que Pues que son muchas bendiciones Yo quiero traer Con mi presencia Con la presencia Y con la solidaridad Con todas estas personas Pues las bendiciones de Papá Dios Muchas bendiciones Oh my god